Yucatán presenta los menores índices de delitos como el homicidio, el secuestro y el robo de vehículos con y sin violencia de todo el país, de acuerdo con cifras de Secretaría de Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación Federal. En el periodo de enero-septiembre se han presentado 40 homicidios dolosos, lo que representa una tasa de 1.84 por cada 100.000 habitantes, las menores cifras a nivel nacional. Y en el caso de los secuestros y robos de vehículos con violencia, en Yucatán no se ha presentado ningún caso durante 2017, por lo que la tasa es de cero por cada 100.000 habitantes. En un comunicado de prensa se indica que estas cifras son el resultado de diversos factores como el crecimiento económico, la baja tasa de desempleo, la aplicación de políticas públicas y la gobernanza que impera en el Estado. En particular, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2017 del Inegi destaca que en Yucatán, la incidencia delictiva pasó de 25.862 a 23.736 delitos por 100.000 habitantes, la séptima mayor disminución a nivel nacional. En dicha encuesta, resaltó también que Yucatán es la entidad con la mayor percepción de seguridad pública por parte de su población, pues 72.8% de los yucatecos dijeron percibir el Estado como seguro, lo cual contrasta con el promedio nacional que se ubicó en únicamente 25.7%.